Camilo Romero, porque más de 18 mil viajeros se movilizarán desde la terminal de transporte de Bogotá en este puente festivo de la Ascensión. ¿Cómo está operando la terminal a esta hora, Camilo? Línea y televidentes, sean muy buenos días. Pues mira, a esta hora quiero mostrarles cómo avanzan las operaciones aquí en la terminal. Como ustedes pueden observar, poco a poco están llegando la ciudadanía a comprar sus respectivos tiquetes para salir de viaje en este puente festivo. Por eso nos encontramos a esta hora con el subgerente de la terminal de transporte, Eduardo González. Quien tiene detalles acerca de cómo funcionará y cómo serán las operaciones para este fin de semana. Gerente, muy buenos días, subgerente. Cuéntenos sobre eso. ¿Cómo será esa movilización? ¿Cuántas personas se estarán transportando y demás? Bueno, esperamos movilizar cerca de 218 mil pasajeros en aproximadamente 16 mil vehículos en este puente festivo de la Ascensión, que adicionalmente se nos une con el Día de la Madre. Esperamos que el Día de Mayor Movilización sea mañana cerca de 72 mil pasajeros en nuestras tres terminales. Todo está dispuesto para que los viajeros puedan adelantar su viaje con absoluta seguridad. La Policía Nacional, nuestras empresas de seguridad, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud y demás. Como principales recomendaciones podemos decirle a los viajeros que pueden comprar su tiquete vía online a través de la página web de la terminal, www.terminaldetransporte.co.co. Con eso programan su viaje con antelación. Adicionalmente, consultar con sus empresas de confianza todas las medidas en términos de viaje con menores de edad, con animales de compañía, equipaje sobredimensionado y, por supuesto, verificar los destinos. En este momento tenemos absoluta normalidad en términos de los viajes o los destinos disponibles. Y la última recomendación, pero la más importante, no se deje tentar por el transporte ilegal. Venga a las terminales, hay 90 empresas de servicio que tienen todo dispuesto para que su viaje pueda adelantarse con total tranquilidad. No se deje tentar por el transporte ilegal. Importante esa información, téngala en cuenta, compre su tiquete desde casa, evite las filas que se puedan generar en los próximos días aquí en la terminal de transporte y movilícese desde aquí, desde las terminales, porque brindan unos seguros que de pronto no va a poder conseguir dentro de ese transporte informal que va a encontrar en los alrededores de la terminal de transportes ubicadas en Bogotá. Por ahora es toda la información. Continúen con más Sensity Noticias del mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal Sensity TV.